Viene el próximo participante, por favor, la modelo que traiga a los próximos participantes. Ajá. Ya, un momento, yo este par de caras las he visto en algún lado. Bueno, yo soy vergatario angulo, chico. Que le toca a las maracas, que en este discoteca le toca el cuatro. Claro, y este es mi hijo Bonnie. Que también le toca el cuatro. Ah, y ustedes me imagino que vienen a imitar a Rafael Orozco. Ah, bueno. Es que mi hijo es tremendo imitador de Rafael Orozco, lo hace igualito. Igualito me queda. Lo hacen varias revoluciones. Ah, eso es muy, muy, muy importante. Bueno, entonces, comencemos. Comencemos. Bueno, haga la invitación de Rafael Orozco. La de Rafael Orozco. No sé en qué será. Esa es bastante revolución. Así como las ardillitas. Las ardillitas, no ven. Vuelvan los locos como vuelven locos que a las cabras. A las cabras. No, yo no volví loco a las cabras. Y él volvió loco a las cabras. Marógrafo y Julio, yo no. No metí esto. Ya voy a hacer la invitación. Que me queda con él. Ay, yo se dijo, cuidado que lo pueden botar. Ignacio. Sí, porque está echando cabrón Montero. Ahora que es famoso, no, bueno, no hace cámara. Ignacio, peado. Eh, pa, ponió fino. Voy con Rafael Orozco, voy. Me da pena, pa. Pero, coño, te da la pena, chico. Si se hace a Rafael Orozco igualito, no juegue. Así como las ardillitas en 78 revoluciones que empiece y que... ¿Qué será de mi vida sentir? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y después, cuando el trae, que cae. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien, 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 sí, sí, sí. Ah, ahora yo sé qué va a hacer con el libreto porque se dijo que es bueno, ah. No, 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 no es una cosa así extraordinaria, pero pasa, pasa, de todas maneras, de todas maneras, bueno, yo siempre lo contrato a ustedes. Sí, 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 pero no voy a sacar el machete, sí, sí, no, porque en esta oportunidad, de verdad, este, mire, para que su hijo sea el ganador de la imitación de Rafael Orozco. Tiene que volver a nacer. Cuando usted sale cantando todo, le aplaude, le grita burra, pero los ruidos más fuertes se escuchan en el corral de la burra. El rojo y el amor ojo, no le queda sus cubiertos, no parece que parezco rojo, tiene que volver a nacer, tiene que volver a nacer, tiene que volver a nacer, tiene que volver a nacer. Bueno, y ahora vamos a tirar el ritmo que está pegado hasta en la China. Mire, pero lo vamos a hacer moderno, modernice, pero es que soy su bolita moderno. ¿Cómo es eso? Tiene que volver a nacer, tiene que volver a nacer. Tiene que volver a nacer, tiene que volver a nacer. Tiene que volver a nacer, tiene que volver a nacer. Tiene que volver a nacer, tiene que volver a nacer. Tiene que volver a nacer, tiene que volver a nacer. ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué lo vio el tu silla, majo? Sí, sí, machista. ¡Papá, dejéte de ver para la ñinga! Y yo que le quería hacer la imitación esa de Rafucho. Oye, tú haces esa imitación de Rafucho igualita. ¿Y mi honor? Ajá. ¿Acaso? ¿Acaso mi honor no vale nada? ¡Brójate un puño, Oscar! ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me da pena, papá.